Esta mañana y complementando lo que ha sido una racha terrible de homicidios, una racha sangrienta con ejecuciones y con cadáveres que han aparecido mutilados en varios municipios del Estado, otros con el tiro de gracia, esta mañana logró saberse desde muy temprano que había un enfrentamiento, un enfrentamiento a balazos entre por lo menos dos grupos, se supone que del crimen organizado. A las 5 de la mañana se tuvieron las primeras noticias de esto, por ahí de las 8 de la mañana se hacía el recuento, había dos personas muertas, había varios vehículos incendiados. Esto ocurría en la colonia Chalmita, en ese municipio. De manera preliminar se sabe que los automóviles desprendieron fuego sobre la carretera que se dirige a Tarandacuao, a la altura de una comunidad conocida como Ojo de Agua, y otra que va al municipio de Acámbaro, la cabecera municipal en la comunidad de Murguía. O sea que el enfrentamiento se produjo a lo largo de varios espacios, de varias comunidades, alarmando a los pobladores de todas estas zonas. En redes sociales, por supuesto, circulaba información, circulaban audios, no videos, porque bueno, pues era de noche, pero audios de la cantidad continua de disparos. Se habla de casi 50 minutos en que se estuvieron escuchando detonaciones. Y esto viene a completar una racha sangrienta en varias partes de Guanajuato, pero que se centra sobre todo en la zona sur. Mi compañero Luis Manuel García, desde Celaya y desde donde tiene observación de todo el panorama regional, está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio, así es como tú lo comentas. Este pánico causó este enfrentamiento entre los dos grupos armados la madrugada de este lunes. Allí en la comunidad de Chalmita, perteneciente al municipio de Jerecuaro, donde tú ya lo comentaste, que dejando dos personas muertas y varios automóviles incendiados, Arnoldo. Se empezó a saber esto a cuentagotas, Luis, porque no hay, creo que al momento todavía no hay una versión oficial, ¿no? Sí, por el momento no hay alguna versión oficial, no hay información oficial por parte de las autoridades, Arnoldo, pero sí se habla de varios vehículos calcinados y algunos otros abandonados, Arnoldo, con impactos de arma de fuego. También se habla de que un grupo de los que se enfrentaban, Arnoldo, despojaron a algunos conductores de sus vehículos para poder escapar sobre la carretera en esta huida y persecución y en el enfrentamiento, Arnoldo. O sea, ciudadanos comunes y corrientes también se vieron afectados. Sí, 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 porque algunos fueron, por lo menos tenemos conocimiento de uno que lo despojaron de su vehículo, Arnoldo, donde se dieron a la fuga uno de los grupos que estaban protagonizando este enfrentamiento sobre la carretera, como tú lo comentabas, Tarandacuau y Acámbaro, Arnoldo, donde pues incendiaron vehículos para obstaculizar la circulación de sus contrincantes, Arnoldo. En algún momento dado se hizo presente la policía, alguna corporación de seguridad pública estatal o federal, Luis. Entiendo que el enfrentamiento fue entre dos grupos criminales, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se hicieron cargo y acordonamiento del lugar, Arnoldo, en la comunidad Salmita, donde quedaron los dos cadáveres de los dos hombres. Sí, sí llegó la policía militar y las fuerzas de seguridad del estado, Arnoldo, recordarás que estos municipios cuentan con el mando único estatal comandado por las fuerzas de seguridad pública. ¿Pero sabemos si intervinieron en el intercambio de fuego las corporaciones de seguridad, Luis? No. ¿O solamente llegaron cuando ya todo había terminado? Sí, sí, sí. La información que tenemos, Arnoldo, es que ya llegaron cuando el enfrentamiento ya había pasado y ya había pasado también lo del incendio de los automóviles, Arnoldo. Ellos ya nomás llegaron a acordonar la zona, a resguardar los lugares, así como los cadáveres que quedaron tendidos en la comunidad Salmita, Arnoldo. No, pero ellos no, hasta lo que tenemos entendido, no participaron en este enfrentamiento. Dos personas quedaron muertes ahí, no sabemos de heridos, no sabemos de la cantidad de participantes en esta confrontación, Luis. No, no tenemos estos números, Arnoldo. Pues yo creo que ni la autoridad los tiene, ¿eh? No, 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 saben, tampoco nos ha dado información. Lo que sí es un hecho es que sí, pues fue un enfrentamiento fuerte, Arnoldo, por el armamento que utilizaron. Déjame decirte que en una de las camionetas se encontraron pues armas largas, fuertemente cargadas, ganadas de mano, Arnoldo, también en alguna de las camionetas se encontraron hasta cajas de casquillos. Pero no tenemos, ¿hasta cajas de qué? De casquillos, casquillos, Arnoldo, para las armas largas. O sea, lo cual nos corrobora algo que han venido diciendo elementos de las fuerzas de seguridad pública, sobre todo los que se están quejando de la forma en que ellos están acudiendo a estos enfrentamientos. Mientras el parque les es muy restringido a los elementos policíacos, parece que los sicarios disponen de mucho. Sí, así es. De pertenecer sus bastos. Sí, así se ven en una serie de fotografías que nos llegaron a Arnoldo y sí estaban fuertemente armados y sí, sí causó alarma en comunidades de estos tres municipios, Arandacuau, Acámbaro y Jerecuaro o Arnoldo, por donde pasó este enfrentamiento. Las personas que fueron despojadas de vehículos están a salvo, no hubo que lamentar daños colaterales, Luis. No, afortunadamente nada más los despojaron, los bajaron de su vehículo y se fueron en el Arandacuau, no les causaron ningún tipo de daño ni lesiones, afortunadamente, solamente lo despojaron de su vehículo. ¿La ruta de una posible fuga también se tiene? ¿Se huyeron hacia algún lado? No, no, no se tiene hasta el momento, Arnoldo, como tú verás, pues son varios municipios que conlingan y tienen varios caminos, varios caminos. Con Chihuacán, con Querétaro e incluso con el Estado de México. Sí, sí, no tenemos una dirección exacta de la escapatoria. ¿Está convocada alguna rueda de prensa con la subprocuraduría o con algún elemento del mando único, Luis? ¿Sabemos algo de esto? No, por el momento no, no hemos sido convocados a ningún tipo de rueda de prensa, Arnoldo. Estaremos esperando información a través del parte que manda la subprocuraduría. Si es que nos manda el día de hoy algo de información oficial, si no, lo estaremos buscando más adelante. Pues verdaderas batallas en campo abierto, lo que estamos viendo en Guanajuato en pleno siglo XXI. Esto viene a culminar, Luis, una racha terrible de, si sumamos, son 43 asesinatos de jueves a domingo. No contamos todavía estos dos de hoy por la mañana en este enfrentamiento. 24 de esas ejecuciones se suscitaron en menos de 24 horas, entre el jueves y el viernes, en municipios, muchos de la zona en la que tú cubres, Acámbaro, Apaseo el Grande, Tarimono, Salvatierra y Yuriria. Irapuato está incluido también, pero en la zona sur se concentró muchísimo de este fenómeno. Sí, Arnoldo, como tú lo comentas, fíjate que de estos 43 que tú tienes contabilizados, por lo menos en estos municipios que tú mencionaste, se dieron 23 de estas ejecuciones que se presentaron de jueves hasta hoy por la mañana con estos dos lunes, Arnoldo. 23 de esos 43 en esta región de la subprocuraduría de la región C. Bueno, ¿y dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los alcaldes electos? ¿Alguien se está tomando posiciones frente a esto? ¿Sabiendo a qué se va a enfrentar? ¿O ya los alcaldes que se van, lo que quieren es que llegue el 10 de octubre y abandonar los cargos, Luis? Mira, no hemos tenido oportunidad de buscar a alguno de los electos, Arnoldo, pero por lo que se ha visto de los que están en funciones, sí estamos viendo que lo que quieren es que ya se llegue el 10 de octubre para poder salir y dejarle la estafeta a los que ganaron la elección el pasado primero de julio. Creo que una zona muy complicada de los municipios que mencionamos fue Acámbaro. Acámbaro amaneció el viernes con una gran cantidad de hechos de sangre, Luis. Sí, sí, fue otra, fueron otros enfrentamientos, Arnoldo, también entre grupos armados. Déjame decirte que ahí en la madrugada del viernes, para amanecer viernes en la comunidad Rancho Grande y la comunidad Chupícuaro, se dieron también dos enfrentamientos. En estos dos dejó un saldo de cinco muertos, Arnoldo. Más aparte, ya entrando la mañana, se localizaron dos cabezas humanas en la glorieta de la maquinita que está a la entrada de este municipio de Acámbaro, Arnoldo. Un monumento público, ¿no? Sí, 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 efectivamente, donde también dejaron una manta con un mensaje de algún grupo de lectivo, Arnoldo, que no tenemos conocimiento de lo que decía, pero efectivamente desde el viernes, este municipio de Acámbaro, se ha vivido unas batallas sangrientas desde el viernes por la madrugada. Correcto, Luis, pues seguimos al pendiente, vamos a ver cómo termina este lunes, cómo sigue esta racha y también si hay alguna postura, alguna información, algún relato oficial sobre lo que pasó hoy por la mañana en Jerecuaro, pues estamos atentos contigo a regresar, ¿no? Estaremos al pendiente, Arnoldo, y si me permite, nomás para darte una información de Cortazar que ocurrió la madrugada del sábado rápidamente. Por favor. Detuvieron a un sobrino del presidente municipal, Hugo Estefanía Monroy y Arnoldo, en posesión de un arma larga y una corta, él iba en compañía de otro hombre y pues fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Sobrino del presidente municipal en funciones, ya regresó al cargo, ¿verdad? Sí, 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 ya regresó al cargo, al cargo, perdón. ¿Es sobrino de qué forma? ¿Es hijo de un hermano? No tenemos exactamente si es hijo de un hermano, hijo de un hermano de su señora, Arnoldo. Lo que sí confirmó él mismo fue que le hablaron desde la madrugada, le dieron esta noticia que su sobrino había sido detenido y pues él dio las instrucciones de que se presentara a las autoridades competentes y si comete un delito, pues tendría que pagar a Arnoldo. Bueno, vaya, vaya. El alcalde que perdió la elección, la reelección y que le tendrá que entregar el poder al Partido de Acción Nacional, en buena medida también por la inseguridad que se vive ahí. Bueno, este joven que está detenido, ¿ya fue liberado? No, está detenido junto con otro joven. Bueno, se nos cortó la comunicación con Luis García. El dato es detenido con armas de fuego. Bien sabemos que estos delitos se procesan con los responsables en libertad, es de lo que se quegan muchas veces las autoridades, es lo que le llaman la puerta giratoria. Vamos a ver qué pasa en el caso de este joven sobrino del presidente municipal, perredista, Hugo Estefanía de Cortázar. Cabe resaltar que de los homicidios que hemos estado contabilizando a lo largo de estos días, Irapuato destaca notablemente, por sí solo en Irapuato han ocurrido nueve de estas muertes, nueve de las 43, aproximadamente un 20%, una quinta parte de ellas. Bueno, además Valle de Santiago y Salamanca, cuatro cada uno en esos municipios, también muy aledaños, también cercanos a la ruta del Huachicol y en Salvatierra León y Apasol Grande, tres casos en cada uno hasta el momento. Hago una pausa, regreso en un momento.